muy buenas a todos chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta un saludo y hasta la próxima adiós muy buenas a todos chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta el canal y bueno chicos como podéis ver estamos aquí en el primer live y ahora vamos a tener después de todos los directos el primer live vamos a jugar con la era a tiempo ni a ponerme un modelo así que uno chicos vamos a por ello espero que os guste el primer live que vamos a subir esta beta que es que se acaba hoy me estáis pillando ahí a tope también quiero deciros que me ha roto el scurf que he enviado hoy mismo el scurf y me toca jugar con el antiguo mando y si veis que madre mía willy si veis que fallo lo que en este era la de los altos los jumpsuit y tal es simplemente por eso no hay ninguno no hay ninguno de ello de pillar aquí compañero a todos los enemigos por la espalda que hasta la marca de las ratas pero no pasa nada vamos a vamos allá qué deciros de este juego si queréis una opinión más general posible que haya algo y yo realmente a veces en ocasiones me pregunto pero qué coño pasa en este puto mundo esta historia loco la gente creo que no se ha dado cuenta que los transnudeadores están igual que los otros a los duties que temía la ayuda de tiro lo quitaron la ayuda de tiro madre mía willy a la gente ahora le molesta más no sé por qué los transnudeadores por decirle así es un titrador es un titrador no enganchamos a nadie y los francotiradores tío escúchame madre mía matando un tiro espero que tú quieras pero no te hagan de ser un francotirador es un francotirador adiós casi me la lía un francotirador tío es un maldito arma tiene una tendencia de mierda tiene todo los aspectos están están inferiores un arma por ejemplo a un subfusil lo que viene a ser pues que joder una macheta o por ejemplo un subfusil una FHR es el arma más derrota de este juego pues comparado con un francotirador sabe que la gente se queja muerto y yo lo que no entiendo es por qué la gente se queja sabiendo de lo que le cuesta por ejemplo a un francotirador normal lo que le ha costado guarda lo que viene siendo la COPS 3 o sea sniper son cosas que no entiendo he estado jugando bastante hasta el momento si pasa algún que otro clip se caía palmón madre mía que recha llevábamos increíble pero yo creo que están bien los francotiradores es una cosa que digas joder tío es que están muy muy rotos están rotos simplemente se han añadido una ayuda de tiro no es ver que no lleve como un subfusil a una distancia cercana a menos que el francotirador tenga unos reflejos de la hostia lo que va a matar es que simplemente y sencillamente es eso no entiendo a la gente que se queja de los francotiradores que una que venía el perro por la espalda lo he dicho chicos yo sinceramente pienso que están bien están balanceados cada cosa bueno hay cosas que no me convencen por ciento o bien siendo por ejemplo la FHR está en mi opinión demasiado rota la cosa más chetada creo que de la beta sin exageraros mata una distancia bastante lejanas bien cerca estás tú matas a alguien que tenga a menos que sea muy bueno o le pille por la espalda dirás que es una cosa que no tiene nada que hacer en mi opinión hay cosas que están muy bien en este juego tras que la teoría de balancear un poquillo más nada más chicos es que madre mía que live más obviamente fluido vamos a ver como lo he dado 35 a 5 espero que os haya encantado como os había dicho si queréis una opinión más a fondo del Galutin Infinite Warfare pues decirme lo por los comentarios haga al menos por la beta y sus videos al canal si no lo estáis chicos una partilla todo fluida con un comentario también bastante chulo en mi opinión espero que os haya encantado el video si es así no iréis dejaros de like se acaba la beta en menos de una hora y pico así que voy a intentar sacar algún que otro live más nada más chicos espero que os haya encantado un saludo hasta la próxima adiós check us out new orders from command new orders from command